Saludos a todos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores esta semana del 24 al 28 de junio, la cual oficialmente cierra el segundo trimestre del 2024 y qué va a pasar en esta semana entrante. Antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo, recuerda que esto no es consejo financiero, estos vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas, en la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fundrise para que inviertas en bienes raíces digitales, todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de Investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube todas bajo el arroba Investi1985. Ayúdanos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Semana súper sencilla en cuanto a reportes financieros traído a ustedes por Earnings Whispers, vemos pocas empresas esta semana, tenemos a MSC, Simulations Plus, Radius Recycling y Constellation Brands, te espera que estas empresas traigan volatilidad y movimientos grandes en precio tanto a la alza como a la baja. Bitcoin sigue en retroceso acercándose a esta área de soporte en los 60 mil dólares, en promedio sus ETFs cayeron 6.41% por la semana, excepto como ya sabemos BT, el cual es contrario a lo que haga el precio de Bitcoin. Ahora bien, la semana le fue mal a varias empresas, entre ellas Nike Inc, símbolo NKE, los cuales como le había mencionado el domingo pasado reportaban esta semana y aunque sus ganancias sorprendieron positivamente sobre 20%, se quedaron cortos en ingresos y anunciaron que esperan que sus ventas cayeran otros 10% para este trimestre que va a comenzar mañana lunes. Si quieres evitar este dolor de ver tu cuenta caer, aquí te van dos secretos, número uno, cuando el precio cierra por debajo de la SMA 50 o 200, escoges cual seguir, vas a cerrar tu posición, número dos, cuando ves estos brincos a la baja o mejor dicho caídas, demuestran el inicio que la corrida ha llegado a su fin por el momento. Mirando el gráfico mensual, podemos observar que Nike debe encontrar soporte en el área de los 60 dólares. Nike paga un dividendo de 1 dólar y 45 centavos por acción para un rendimiento de 1.92% y tiene pérdidas por el año de 30.28%. Otra embote similar es Walgreens, símbolo WBA. Tuviste varias señales a principio de año cuando tuvo un brinco a la baja o una caída, a principios de enero o cuando cerró por debajo de todas las líneas unas semanas después, desde entonces no ha parado de caer, lo cual hace perfecto sentido con el dicho de William J. O'Neill, el cual si no has visto el video del jueves, te estás perdiendo de gran información que puede ayudarte mucho con tu portafolio. Seguro de verlo cuando termines este video, te lo tendré disponible, el gráfico mensual de Walgreens se ve horrible, donde no ha parado de caer desde el 2015 cuando tocó los 100 dólares. A ese ritmo veremos a Walgreens cotizando como Penny Stocks en un par de años, paga un dividendo de 1 dólar y 46 centavos por acción para un rendimiento de 12.07%, pero yo no confío en este y estoy seguro que pronto van a cortar ese dividendo a la mitad o más. Tu desempeño por el año es de pérdidas de 53.68%. La misma fortuna corrió Levi Strauss, símbolo LEVI, la cual dio su primera señal que se está quedando sin gasolina, así que mucho cuidado con invertir en ella. Y también Nuskin Enterprises, símbolo NUS, la cual ha estado cotizando por debajo de todas las líneas por un largo tiempo y nos demuestra que los precios pueden seguir cayendo sin importar cuán barato se vea. No olvides ver el video que subimos el jueves para que evites estos problemas. ¿A quién le gusta Chipotle Mexican Grill? Símbolo CMG. Buenas noticias, la empresa hizo una división de acciones el miércoles de 50 por 1. Ahora solo pagas 62 dólares por acción a diferencia de los sobre 3 mil dólares que costaba antes en la división. Lamentablemente Chipotle no paga dividendos, pero cuando las acciones te dan ganancias de sobre 36% por el año, los dividendos son un extra en ese caso. Ahora bien, como resumen de este medio año, la empresa número 1 en ganancias y que paga dividendos es Nvidia, símbolo NVDA, su dividendo es una porquería de tan solo 13 centavos por acción para un rendimiento de 0.11%, pero cuando la empresa sube 149% en tan solo 6 meses, ese dividendo realmente no te hace mucha diferencia. Similar en Nvidia, pero con un mejor dividendo, tenemos a Taiwan Semiconductor, símbolo TSM. Estos pagan un dividendo de 2 dólares y 4 centavos por acción para un rendimiento de 1.17% y tienen ganancias por el año de 67.12%. No quieres depender de una sola empresa, puedes invertir en ETFs, como por ejemplo el sector de servicios de comunicaciones, símbolo XLC. Este paga un dividendo trimestral de 78 centavos por acción para un rendimiento de 0.91% y nos brinda ganancias por el año de 17.89%. El que a mí me gusta y tengo inversiones es el del sector de tecnología, símbolo XLK, me paga dividendos trimestrales de 1 dólar y 52 centavos por acción para un rendimiento de 0.67% y tiene ganancias por el año de 17.53%. Ahora bien, a algunos les puede parecer un rendimiento de dividendo pequeño de tan solo 0.67%, pero no están tomando en cuenta varias cosas, como por ejemplo, cuándo y a qué precio yo lo compré. Así que les digo, tengo 12 acciones a un costo de 139 dólares, lo cual me da otras cosas, como por ejemplo, un rendimiento de dividendo de sobre 1% sobre el costo y es un ETF que tiende a crecer su dividendo, por lo cual ese porcentaje solamente seguirá creciendo. Me da poca volatilidad, así que puedo dormir bien en las noches, no dependo de una sola empresa y me da ganancias totales de sobre 62% sobre inversión, ya que el precio del ETF hoy día es de 226 dólares, comparado con mi costo de 109 dólares, bueno, para una ganancia de sobre 1.000 dólares y contando porque no pienso hacerlo. Tenemos 45 empresas que alcanzaron máximos por el año históricos que puedes encontrar en estas listas en orden alfabético, tal y como Acadia Realty, Avalon Bay, Cinemark, Evercore, FedEx, Hoteles Hilton, Eli Lilly, Mainstreet Capital, Roper Technologies, AT&T, Texas Roadhouse, donde secreto estuve comiendo anoche, Universal Health Services, Ventas, Waste Connections, y Wingstop, entre muchas otras. El S&P 500 se mantuvo relativamente flat, con una pequeña baja de 0.05%, sigue cerca de alcanzar máximos por el año, al igual que máximos históricos otra vez, cuando se alce sobre los 550 dólares. Su soporte se encuentra en los 520 dólares, con ninguna resistencia actual, ya que se encuentra en más que unos históricos, paga un dividendo de 6 dólares y 84 centavos por acción, para un rendimiento de 1.26%, y nos brinda ganancias por el año de 14.50%. El Dow Jones tampoco se movió mucho esta semana, con una pequeña baja de 0.05%, se mantiene dentro de este canal, con soporte en los 380 dólares aproximadamente, y su resistencia en los 400 dólares. Paga un dividendo de 6 dólares y 85 centavos por acción, debo decir, para un rendimiento de 1.75%, y tiene ganancias por el año de 3.78%. El Russell 2000 tuvo una semana positiva con una alza de 1.27%, seguimos observando la resistencia en los 210 dólares, y su soporte más fuerte, que se encuentra entre 195 y 190 dólares. Paga un dividendo de 2 dólares y 65 centavos por acción, para un rendimiento de 1.30%, con leve ganancias por el año de 1.09%. El Nasdaq tuvo una semana lenta con una baja de 0.22%, mantiene cerca de máximos por el año al igual que históricos, y solo tiene que sobrepasar los 486 dólares para alcanzar nuevas marcas. No existen resistencias a estos precios, y mantiene su soporte en los 440 dólares. Paga un dividendo de 2 dólares y 68 centavos por acción, para un rendimiento de 0.56%, y tiene ganancias por el año de 16.99%. Todo por hoy, recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con un mejor plan dividendo de investi, como decimos en investi, invierte en ti, los veo mañana, hasta entonces, cortese bonito.